Hola gente linda, si este video les sirvió en algo, por favor no olviden suscribirse y dejar un like. Gracias. Y es que lo más de verdad que tengo son tus ojos, y no me importa entregarlo todo, si es a ti, porque ya tengo mi tesoro, que es tenerte junto a mí, y te amaré, ahora y siempre, te abrazaré, cuando llueva y truene, porque la luna hoy me mira diferente, y ahora y siempre, te amaré.